¡Sí, señor! ¡Enemigo a las doce! ¡Se terminó la fiesta! ¡Transfiriendo! ¡Chúpate eso! ¿Ahí va? ¡Sí, señor! ¡Me las pagarás! ¡Ya verás, ya! ¡Transfiriendo! ¡Sí, señor! ¡Disparo! ¡Disparo! ¡Caramba! ¡Transfiriendo! ¡Sí, señor! ¡Transfiriendo! ¡Disfando! ¡ WAT! ¡Por 2019! ¡Disparo! ¡Coramba! ¡Transfiriendo! ¡Marchando! ¡Chaquetero! ¡Han llegado refuerzos! ¡Enemigo a las 12! ¡Se me pilla! ¡Te arrepentirás! ¡Transfiriendo! ¡Pañau! ¡La lié! ¡Eh, chalao! ¡Sí, señor! ¡Aquí! 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 ¡Pátán! ¡Gundito sea! ¡Transfiriendo! ¡Aquí! 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 Y ¡Aquí! 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 oz ¡Oh! ¡MVíOS! ¡Que es un sep seasons excellent! ¡Unot allí! ¡¡Koy! ¡Cuál fue la tierra! ¡No! ¿Estás loco? Sí, señor. ¡Hop! ¡No, no, no! ¡Ponte a cubierto! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ponte a cubierto! ¡Aleluya! ¡Ahí! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Leches! ¡Dito sea! ¡Victoria!